¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la hamaca, para el alma un pastel Para el silencio una palabra Para la oreja un caracol Un columpio para la infancia Y al oído un acordeón Para la guerra nada Para la guerra nada Para tu amor está mi pecho Para la tarde un arrebol Para las madres la esperanza Para la tierra el labrador Para la patria está Bolívar Para tu amenaza está la unión De nuestro pueblo un solo hombre Para tu odio está mi amor Para la guerra nada Para la guerra nada Para el mar nuestro planeta Hay el limpio y el corazón Agua clara para todos Mucho verde y más color Para la tierra más semillas Para ti aquí estoy yo Para el mundo eternas lunas Regonando esta canción Para la guerra nada 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 Gracias por ver el video